y se van a enfrentar con un embudo verdadero. Siete y medio millones de jóvenes no tienen acceso a la universidad. La UNAM rechaza a nueve de cada diez jóvenes. Así es que la posibilidad de que ustedes no tengan un espacio en la universidad pública es muy alta. El POLI rechaza seis de cada nueve. La UAM tiene un número muy alto de rechazados también. Y si ustedes no acceden a la universidad, la pregunta es qué van a hacer. Van a buscar trabajo y tampoco hay empleo para los jóvenes. Quien es joven porque es joven, quien es maduro porque es maduro, quien es mayor porque es mayor, pero no hay empleo para nadie en el país. Están las famosas empresas outsourcing que les dan empleo sin seguridad social, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin jubilación, sin ninguna condición laboral. Lo que se le ofrece en este momento a los jóvenes del país es lo que ustedes ven en muchos de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros, vendiendo droga, o que tengan aquí en Estados Unidos, o los módulos que encuentran ustedes en el metro cuando vienen hacia acá, de la Policía Federal, que les ofrece 19 mil pesos de ingreso y que les ofrece también una vida corta. Han ido a mi oficina familiares de muchachos que entraron a la Policía Federal 23 años.